Estamos en época de eclipse y saben que voy a aprovechar esta oportunidad para hacer un rápido nerdeo acerca de la luna. La luna, esa cosa que usamos para escribir cuando alguien no está haciendo uso completo de su razón y por consecuencia es lunático. Ok, datos. La luna es el único satélite natural de la tierra. De hecho, se ve a veces de día, o sea, no es como que la luna solo salga cuando el sol se esconda, las órbitas van cada cual por su cuenta. Ahora, eso sí, como está tan cerca, es el objeto más brillante en el cielo nocturno detrás del sol. Y ojo, porque la luna no genera su propia luz, refleja la luz del sol, que pasó también desde la luna cuando se ve la tierra. Pues la tierra no genera su propia luz. Reflejamos también una cantidad de luz que llega del sol, pero como sea, como esa cosa está arriba en plena noche, es lo que está detrás de varios mitos, leyendas, exploración científica. De verdad que también está la genuina pregunta de por qué tú allá y yo acá. Y pues bueno, la otra cosa interesante de la luna es que está marcada por cráteres, mares, montañas y un siguiente cosas raras que no se asemejan mucho a lo que tenemos aquí en la tierra. Entonces también hay despierto a la pregunta del por la luna. Está compuesta principalmente de rocas y minerales. Lo que más se encuentra de arriba son silicatos o elementos como el hierro, magnesio y calcio. De hecho, sí hay evidencia de que hay agua en la luna en forma de hielo, pero para mí lo más interesante es que como 12 personas han ido a la luna, gente ahorita de que como 12 personas han ido a la luna, tenemos en la tierra piedras lunares que de paso si quieren ustedes pueden ir y verlas. Hay unas historias muy viejas acerca de alguien que en algún momento se robó algunas de estas rocas lunares y les dio uso indebido. Lo dejo para que lo investiguen por su cuenta, pero lo interesante es que el análisis de estas piedras lunares han dado a luz que la composición de la luna es sorprendentemente similar a la de la tierra. Y ya vi gente diciendo ya ves, Ophelia se comprueba. No existe una teoría que se llama la teoría del impacto gigante que propone que la luna realmente es un trozo de tierra que se expulsó luego de que fuimos impactados por una cosa inmensa casi que tamaño Marte hace tanto, tanto, tanto tiempo que esto de hecho cuenta un poquito como parte del proceso de la formación del planeta en sí. Recuerden que el oro, por ejemplo, es una cosa que también vino desde afuera de la tierra y nos impactó y por eso lo tenemos y hay una cantidad límita de oro. Otras cosas interesantes de la luna. Como es un objeto tan masivo que está cerca a la tierra, su gravedad nos afecta. Ahora nos afecta muy poquito, pero cuando estamos hablando acerca de cómo mueve algunas cosas que existen en la tierra, que pueden ser fluidos, a lo mejor a lo largo de muchos, muchos, muchos años, esta cosa causa que cuerpos como el mar comiencen a acumular ese movimiento de atracción y generen las mareas. Ahora, ojo, porque la tierra es mucho más grande que la luna, lo cual quiere decir que por supuesto que la luna también está afectada por la gravedad de la tierra y por consecuencia de esta como co atracción gravitacional, la luna está atrapada en un bloqueo tidal. Qué quiere decir esto? Que siempre que vemos la luna está girando de tal modo que nos da la misma cara. O sea, estamos bailando como si fuéramos dos bailarinas agarradas de la mano, viéndonos de frente. Y por eso es que hay un lado oscuro de la luna para llegar allá literal. Tenemos que darle la vuelta a la cosa más cosas interesantes de la luna. Gracias a que las misiones Apolo dejaron una cosa que se llaman retro reflectores, que básicamente son como súper espejos. Podemos hacer una serie de experimentos que yo he hecho donde se le apunta a un láser específico hecho explícitamente para medir el cuánto tiempo toma que la luz vaya y vuelva de la luna y que nos permita vía experimental medir qué tan cerca o qué tan lejos está la luna en tiempo real. Y lo interesante de este experimento es que ya dieron que la luna se está alejando de la tierra aproximadamente por casi que cuatro centímetros por año, aproximadamente el ritmo al cual nos crecen las uñas. Otras cosas interesantes de la luna no nos hablamos de esto de los sismos. La luna experimenta temblores lunares que en esencia son lo que tenemos aquí en la tierra, lo más que viene de causas diferentes. Pero los temblores lunares, por ejemplo, pueden durar varios minutos y pueden ser de hecho causadas por esto de la atracción gravitatoria de la tierra. O sea, en esencia desde ya le estamos causando desastres a la luna porque así somos. Ok, mentiras, mentiras, pero el punto es que la luna está ahí y a veces nos tapa la luz del sol y esto nos hace comportarnos de modo raro. Es lo interesante lo que sucede durante los eclipses. Todos los animales en la tierra nos confundimos o actuamos raro, incluidos los seres humanos. Pero que les digo, es parte de nuestra vida. De hecho, hay muchos planes de volver a la luna, sea vía robots o vía seres humanos, tanto que se acaba de hacer una propuesta de tener una zona horaria lunar que busca establecer un sistema de tiempo universal en la luna con unas horas diferentes aquí en la tierra y que hasta planea que se tengan zonas horarias, así como las hay acá en la tierra. Vamos a ver en qué acaba eso, porque este tipo de cosas requiere de coordinación internacional, cosa que no siempre es fácil, pero me entienden. La luna, nuestra fábrica internacional de queso interesante, no? Gracias. Gracias.